¡Vamos! Y es que me falta el tierno roce de mi piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas Más no se piensa que vivir sin que no puedo Olvida, tira otra explicación Sencillamente es que me amaneció un lado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Ay, ay, sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el alfanto no me parecen los besos Hoy no hago sol Hoy no hago sol, por eso es que estoy así Más no se piensa que vivir sin que no puedo Hoy no está alguien tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció un lado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Gracias por ver el video.